¡Solterito! ¿Estamos de nuevo? Ya ven, ya vengan para todo el mundo allá, ya no salen de nuevo ¿Cómo? Por aquí con amor, está pillando a nadie Ahí para, para que se te acerque a nadie Así es, vamos a mandar un saludo también A ver, a los amigos, si me ven por acá, los amigos, tú me ven Acá estamos, los amigos que se encuentran de este lado derecho Por ahí un saludo a las muchachonas que ayer amablemente estuvieron a bailar, a ver, prima Ok, vamos a continuar pues con más música Esta nochecita que está muy, muy padre Todavía tenemos las pilas bien cargadas Se ve que ustedes están bien cargados, ok Y esta canción, una explicación muy dedicada para la muchacha acá de clarinete Se la dedicaban a esta canción ahí para la muchacha Mi compañera Damaris, ahí que ya, ya agarró Ya tengo el ciclo Todos para ellas Y también para todos ustedes ¿Cómo no? Este tema, este tema, le dará el nombre al disco que traemos para ustedes Se llama Para ti con amor Con ese disco Muchas gracias Muchas gracias